Bulímica, vigorexica y depresiva, Elisabeth de Baviera nunca encontró su sitio en la rígida corte de Viena. Pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. Sisi causó mucha polémica en su época, y las personas más tradicionales en las cortes europeas la criticaron por ser imprudente y extravagante. De todos modos, Elisabeth de Austria fue una mujer sensible y perspicaz, que se dio cuenta mucho antes que los demás de que una era llegaba a su fin. Además, fue una mujer extremadamente infeliz, forzada a vivir una vida que no quería y a superar innumerables desgracias, que culminaron con la trágica muerte de su hijo Rodolfo, el heredero de la corona, en el pabellón de casa de Mayerling.